En operaciones ofensivas de la Brigada Infantería de Marina, fueron halladas seis infraestructuras ilegales con dimensiones de 20 a 40 metros cuadrados, las cuales en su interior tenían 810 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Un complejo para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y cinco infraestructuras para el procesamiento de pasta a base de coca fueron ubicados y destruidos por tropas adscritas a la Fuerza Tarea Conjunta de Estalización y Consolidación Hércules en el área general de los municipios de La Llarrera y Tumaco, en Nariño. En estas infraestructuras fueron hallados 810 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.105 galones de hoja de coca al proceso, 540 kilogramos de hoja de coca, 685 kilogramos de insumos sólidos y 573 galones de insumos líquidos. Dichos elementos fueron destruidos de manera controlada y coordinada con la Policía Nacional sin afectar el medio ambiente. De esta manera se logró afectar las economías ilícitas de las estructuras Iván Ríos y Alfonso Cano que delinquen en la jurisdicción del Pacífico Noreñense. De esta manera las fuerzas militares siguen demostrando su compromiso con el pueblo colombiano con el fin de traer la paz y la tranquilidad en estos municipios que tanto lo merecen. Cabe resaltar que estas infraestructuras tienen la capacidad para procesar hasta 3 toneladas de sustancias ilícitas al mes.